El Eficio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de viernes 19 de enero y para el resto que es el fin de semana. El frente, el número 28 de esta temporada, vea usted, está sobre el Golfo de México, llega a lo que es el sur de Tamaulipas y se introduce a lo que es el norte de la República Mexicana. Con la sociedad de esta entrada de nubosidad, vea, bastante nubosidad que viene desde el Pacífico, va a darnos lugar a nublados con precipitaciones de moderadas a fuertes en Tamaulipas, en San Luis Potosí habrá algunas realmente de muy fuertes e intensas hacia el sureste mexicano, sur de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, muy fuerte la precipitación en Puebla y en el estado de Oaxaca, de moderada fuerte en la península de Yucatán, escasas en algunos puntos del centro y del occidente de nuestro territorio. Viento de hasta 60 kilómetros por hora para los estados del norte con algunas tolvaneras y esperaremos, sí, evento de norte en el litoral del Golfo de México que pueda alcanzar los 90 kilómetros por hora para el sábado y el domingo 20 y 21 de enero. Seguiremos con bastante nubosidad en el occidente, en el centro, en el noreste, pero principalmente en el sureste y la península de Yucatán, ahí esperaremos precipitaciones que pueden llegar a ser muy fuertes para este fin de semana. El frente, vea, ya llegará a lo que es la península de Yucatán con tendencia a retirarse sobre lo que es el mar Caribe. El evento de norte, ya decíamos, de 90 puede alcanzar incluso los 110 kilómetros por hora en el Golfo de México, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hay que recordar que esta nubosidad puede generar algunas tormentas importantes para el centro de la República Mexicana. Y para la ciudad, la ciudad capital, este sábado 20 de enero esperaremos precipitaciones que pueden llegarse de ligeras y ocasionalmente moderadas, chubascos acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Vea usted el cielo, medio nublado a nublado. Y el domingo, el domingo esperaremos también algunos chubascos para la capital de la República Mexicana, también serán acompañados de caída de granizo. Pero el sábado, de 8 a 10 la temperatura mínima, la máxima solo de 18 a 20. Hay que recordar que se escurre ese aire frío y que va a afectar también la Ciudad de México. Una mínima para el domingo de 7 a 9, máxima de 20 a 22, con rechas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Pero importante es la posible caída de granizo, tanto el sábado como el domingo, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Gracias.